Este es el contestador de Lidia y Dima. En este momento no te podemos atender porque estamos viviendo y viajando en nuestra caravana por Europa. Si quieres estar en contacto con nosotros y seguir nuestras aventuras, por favor déjanos un mensaje aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Claro! ¡Surreel! ¡Suscríbete! 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 try 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 okay reaction video no no bratwos you ate bratwos too many times try something of this i will i want to see your reaction wow fantastic so good the cutting is good yeah really good yeah 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡A ver! Lo che x arthritis ¡Oh! ¡Oh! ¡XVVVVV! ¡VBueno no para ver security! ¡ ночI mundo tira la baixa! ¿ roubamos? ¿Cuál es el stop? Tal vez 2,000 hectáreas ¿Estás bien? Estoy bien No, no, no Impresión Sí Muy bien No, no 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 Sí ¿Dónde está la decoración? Sí ¡Ah! ¡Andro a tu la sénia! Y ahora se dice... ¡Flower! ¡Flower! ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes que todos los huevos tienen algo similar? ¡Sí! ¡Sí! ¡El niño es feliz! Esta era una de las discotecas donde salíamos durante el Erasmus, la calle de fiesta Y aquí estamos de vuelta, siete años después Hola 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 chicos Sí, la verdad que es muy especial reencontrarse con gente Con la que has pasado cosas tan chulas Siete años después y sentir que todo sigue igual Es una pasada ¿No? ¿Has visto en el Neckar? No ¿No? Hoy es el día No No ¿Has visto? Sí Sí Hemos estado 20 días viviendo en casa de la madre Dimitri Porque teníamos que pasar la ITV, arreglar la calefacción, pasar la revisión del gas y varias cosas No podíamos estar durmiendo en la caravana, entonces nos vinimos aquí Y hemos estado trabajando, viviendo prácticamente aquí un día Y ya hoy es el día de la despedida Continuamos la ruta hacia España Así que tenemos desayuno con la familia Y ya